Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos acá a la Tierra 53 y en esta oportunidad al unboxing del bundle de Crimson Bow, Compromiso Escarlata. La segunda parte de este viaje, este regreso al plano de Innistrad, del juego Magic The Gathering, así que así como lo hicimos con el de Midnight Hunt, que si no has visto ese unboxing te lo dejo acá en el link, así que vamos a ver qué traen estos ocho sobres de esta nueva edición, de este regreso, como les decía, a Innistrad con la boda real entre Olivia Foldaren y Edgar Markov. Una boda que a niveles políticos puede cambiar el destino de Innistrad. Así que, ¡vamos allá! Así como en la vez anterior con el bundle de Innistrad Cacería de Medianoche, este bundle trae ocho sobres de edición, no de draft, viene una carta exclusiva promocional con arte alternativo, una caja coleccionable, vienen 20 tierras tradicionales en foil y 20 tierras tradicionales sin foil. O sea, regulares, además de un dado exclusivo, el tamaño más grande como contador de vidas, así como también lo vimos en el de Cacería de Medianoche, que brillaba en la oscuridad. Así que, con esto vamos a ver el contenido. Acá tenemos la caja, muy bonita, aquí tenemos a la novia, a la señorita Olivia Foldaren, y ya podemos escuchar el sonido de la caja. Y acá tenemos lo que vendría siendo el parte de matrimonio. Ahí está Olivia Foldaren, la novia, y Edgar Markov, el abuelo de Sorin Markov. Así que, esta boda es muy, muy importante, sobre todo para la novia. Y acá tenemos lo que es el parte de matrimonio, como les decía. Acá viene con unos detalles muy interesantes. Recordemos que la temática es muy vampírica, así que aquí están cuánto vas a beber, qué tipo de entrada quieres, acá hay qué tipos de alimentos, hay vacas, pollos, pescados, acá hay una persona, cuál es tu tipo preferido de sangre. Y hay otros detalles muy interesantes, muy, muy bonito detalle, como siempre, como lo vimos en la versión anterior, estaba el mapa con el ciclo lunar de Innistrad. Y acá tenemos este detalle muy, muy bonito de la boda. Así que, tenemos acá la caja, la abrimos entonces y podemos ver el contenido, un dado precioso, precioso acá en tono medio tornasol, un poco de glitter en tono púrpura con negro. Y además tenemos todos los símbolos y letras acá en color rojo. El anterior era naranjo, y acá tenemos tu color rojo, aquí está el símbolo que el murciélago, que es el símbolo de la edición. Aquí podemos ver la carta promocional, Cigar the Summon, un encantamiento entonces blanco. Acá vienen entonces además las tierras con foil, acá están las tierras sin foil, las 20 tierras. Acá tenemos también los instructivos. Y además acá tenemos los 8 sobres de edición que vamos a abrir a continuación. Ok, ya que entonces acá tenemos los sobres listos para abrirlos. ¿Y qué es lo que estabas buscando? Yo particularmente estoy buscando dos cartas, que es el jinete sin cabeza, y la otra es necro dualidad, que son cartas específicamente para mi mazo tribal de zombies. Así que es para mi mazo commander de zombies, que este mazo de zombies vino en la edición de Cacería de Medianoche. Otras cartas como Geralt, Suturador Visionario, Servidumbre No Muerta, o Archinecrófaga de Straven, ya me salieron en una apertura de un display que lo iba a grabar, pero pensé que se me iba a hacer muy largo el video, y estaba muy ansioso por hacerlo. Así que, vamos con los sobres. Tenemos acá una tierra dual con arte extendido, muy bella. Carta rara y carta fall. Tenemos una carta de arte de Sorin con arte alternativo, y esta carta viene firmada, viene con una aplicación que le da una suerte de insignia de firma del artista, del ilustrador, muy bonita, muy muy bonita. Muy buena carta, muy muy buena carta. Vamos acá. Una carta foil, y la carta rara del sobre. Tierra foil. Acá, al igual que en Cacería de Medianoche, las tierras tienen este arte estilo Gustave Doré, muy bello, y acá vemos una de las tierras en foil. Muy bonito, bonito, bonito. Edgar Markov, tenemos al novio, acá, en la carta, muy bonita. Una de las cartas Showcase de la edición. Aquí la tenemos, con una especie de colmillos en las esquinas. Muy bonito detalle, muy vampírico. Y recuerden que estamos buscando necroductricidad y el jinete sin cabeza. Carta foil, y tenemos Welcome Vampire. Y tenemos a la novia. Nos salió el novio y la novia. Aquí tenemos a Olivia, la novia escarlata. Miren, qué bonito detalle. Qué bonito detalle que haya quedado grabado. Nos salió el novio y la novia de este compromiso escarlata. Que no podía esperar otra cosa de mágica. Así que, muy bonito. Seguimos en búsqueda entonces de las cartas para mi mazo Commander. Y que tenemos aquí. Una carta de la lista de reimpresiones. Y pueden ver que esta es una edición mucho más antigua. Desconozco de qué edición puede ser. Pero es de las cartas que, como pueden ver, no es de la propia edición. Sino que son reprints que se pueden encontrar en algunos sobres. Uy, 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 uy. En foil, arte alternativo extendido y tenemos a Chandra vestida para matar. Hermoso, hermoso, hermoso. Nah, no hay nada que decir. Me doy completamente por pagado. La Chandra normal me salió en los sobres regulares. Así que, bello, bello, bello. Y el último sobre. Ya parece que no nos van a salir las cartas que estamos buscando. Pero la verdad es que me doy por pagado porque se van directo a la colección. Vamos a ver si aparece esa necro-dualidad. Tenemos una de las cartas. Aquí está la foil. Y tenemos Dorotea, víctima vengativa. Uno de los espíritus de esta edición. En este formato casi promo. Esta versión de alta alternativa. Muy de achurado. Y que se transforman. Que los espíritus en esta edición se transforman por lo general en encantamientos. En este caso, en un aura. Muy interesante. Una carta de clase de Asorius. Y tenemos blanco y azul. Que fue uno de los mazos con la temática que salió de espíritus en Compromiso Escarlata. Y bueno, amigos y amigas. Aquí tenemos entonces las cartitas que nos salieron. Esta Chandra vestida para matar a los novios. El bundle de Innistrad. Compromiso Escarlata. No tengo nada más que agradecer a cada uno de ustedes por apoyar los videos. Por dejarme sus comentarios. Sus likes. Así que espero que les esté gustando el contenido que estamos subiendo al canal. Y obviamente también tengo que agradecer en esta oportunidad a Card Universe. a la tienda de Copiapó. Tanto por el bundle como por el display de Compromiso Escarlata y estos hermosos protectores Dragon Shield que son para mi mazo de Commander. Así que les voy a dejar también el link de la tienda de Card Universe. Muy buena para los amigos de Copiapó. Un saludo para todos ellos. Y nada pues amigos. Así que ese fue el viaje por Innistrad a través de ambos vandles. El de Cacería de Medianoche y el de Compromiso Escarlata. De verdad este viaje a través de Magic the Gathering ha sido una experiencia maravillosa que créanme que no se acaba acá. Ya que tenemos próximamente una función doble y nos vamos hacia el infinito y más allá. Así que un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video acá en la Tierra 53. ¡Chao, chao!